Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El lenguaje no verbal ha sido objeto de estudio desde hace muchísimo tiempo. Hoy les voy a enseñar 10 formas de detectar una mentira. El cuerpo siempre dice la verdad. Mientras las palabras cuentan historias que no tienen por qué ser ciertas, los movimientos del cuerpo, la gestualidad y las expresiones faciales nunca mienten. Aunque el lenguaje no verbal es tan antiguo como la especie humana, solo ha sido objeto de estudio durante los últimos 80 años. Desde entonces, el lenguaje no verbal se ha convertido en una herramienta muy útil para entender y mejorar la comunicación interpersonal. Políticos, actores y toda clase de personas con un perfil público reconocen la importancia del lenguaje del cuerpo cuando hay que transmitir algún mensaje. Aunque no es posible precisar que un solo objeto me esté ofreciendo información sobre si lo que me están diciendo es verdad o mentira, el gran problema del lenguaje no verbal es que es imposible llegar a una conclusión definitiva a partir de un solo gesto. Los seres humanos somos criaturas complejas. El contexto siempre es fundamental e incluso los profesionales del tema a veces son incapaces de ponerse de acuerdo sobre el significado de una misma expresión. Dicho esto, si te fijas bien en los gestos involuntarios que aparecen en los momentos más inesperados, es posible detectar los engaños de una persona que está mintiendo. Eso sí, ten muy presente que un único gesto nunca es concluyente. Observa el contexto y busca otras pruebas que confirmen tus sospechas. De lo contrario, te estarás mintiendo a ti mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver estos 10 pasos para captar una posible mentira. Primer paso. Captar un gesto fugaz. Hay auténticos maestros del engaño, pero por mucho que perfeccionen sus malas artes, jamás podrán controlar esos gestos casi imperceptibles, que aparecen de forma involuntaria en la cara y que desaparecen en un nanosegundo. Aunque todas esas fugaces expresiones se van tan rápido como llegan, un observador entrenado e intuitivo es capaz de detectarlas en el momento en que aparecen. Entre las señales que desenmascaran a un mentiroso, hay que poner especial atención a los pequeños tics musculares, a la dilatación y la contracción de las pupilas, al rubor de las mejillas o la aparición de una ligera transpiración. Hasta la mentira más perfecta y la expresión más estudiada dicen la verdad en algún momento. La segunda forma de detectar una mentira es cuando se eliminan las expresiones. Eliminar las expresiones Un rostro pétreo, sin expresividad ni emotividad es difícil de descifrar. Esa cara de póker es la mejor forma de ocultar cualquier información, pero una mirada demasiado afilada, una acumulación de tensión en la frente o un pequeño temblor en los labios, pueden revelar que alguien está ocultando sus sentimientos. La tercera forma para detectar una mentira, una mirada poco habitual. Entre los profesionales de la mentira, hay unos cuantos que son capaces de mirarte directamente a los ojos mientras te venden gato por liebre. Otros, en cambio, siempre apartan los ojos y miran hacia otro lado. Si quieres ser un buen detector de mentiras, lo que tienes que hacer es fijarte en la intensidad del gesto y compararlo con las expresiones habituales de esa persona. Estos gestos descubren una mentira. Por ejemplo, frotarse los ojos. Los mentirosos se suelen frotar los ojos mientras hablan, como si su cerebro quisiera borrar o bloquear el engaño. Los hombres se los frotan con vigor, mientras que las mujeres hacen un gesto mucho más sutil, como un toquecito debajo del ojo. Otro ejemplo es la incapacidad de establecer contacto visual. Apartar la mirada para evitar mirar directamente a los ojos es un gesto muy típico de las personas deshonestas. Quizás son capaces de mirarte un instante a los ojos, pero enseguida los apartarán. La cuarta forma para detectar una mentira es cuando se tapan la cara. Taparse la cara. Un gesto que tiene su origen en la infancia típico de los niños que sueltan una mentirilla. No hace falta taparse toda la cara con la mano. Con acercarla a la boca como quien quiere evitar que se le escape las palabras es más que suficiente. Con la edad, el gesto va evolucionando y se vuelve menos evidente. Por ejemplo, si alguna vez estás hablando con alguien y ves que apoya la barbilla en la mano mientras se toca con el índice las comisuras de los labios, es posible que te esté ocultando algo. Y lo mismo ocurre si le da por llevarse varios dedos a la boca. Un gesto con el que intenta darse la confianza que ahora mismo le falta. Quinta forma de descubrir una mentira es cuando se tocan la nariz. Un pariente cercano del gesto de taparse la cara cuando alguien miente segrega una sustancia llamada catecolamina que provoca una ligera inflamación del tejido nasal. Este fenómeno se conoce como la respuesta de pinocho porque la nariz, por el incremento de la presión arterial, aumenta un poco de tamaño. Acto seguido aparece un cosquilleo que más tarde se convierte en un ligero picor. De ahí a rascarse la nariz ya solo queda un paso. La mano que seguramente ya se estaba paseando por la zona de la boca cumple con su misión y frotan, rascan o tiran de la nariz para aliviar el picor. La sexta forma de descubrir una mentira es cuando están fingiendo la sonrisa. Es la expresión más fácil de hacer y también la más utilizada para disimular una mentira. No hay duda de que es un gesto bastante infalible porque causa en los demás una respuesta positiva y además proyecta imágenes de sinceridad y confianza. Al fin y al cabo, los sospechosos nunca sonríen, ¿no? Además, las sonrisas falsas suelen durar bastante más que las sinceras, por no mencionar que aparecen tan rápido como se van. Las sinceras, en cambio, llegan poco a poco y desaparecen gradualmente. Por último, una sonrisa honesta es simétrica. Los dos lados de la cara se comportan de la misma forma. En las falsas, un lado de la cara resulta más expresivo que el otro. La séptima forma de descubrir una mentira es la contención de las manos. Casi todos movemos las manos con total despreocupación, pero cuando alguien suelta una mentira, de repente trata de controlar los movimientos de las manos. Se cruza los brazos, las mete en los bolsillos o incluso se sienta encima de ellas. También puede cogerse una mano con la otra e incluso frotárselas con las palmas orientadas hacia arriba. Sea como sea, ante la sospecha, fíjate bien en las manos. Los hombres cuando mienten suelen dejar las manos quietas y evitan los gestos que harían normalmente para subrayar una idea. Por el contrario, las mujeres que tratan de engañar a su interlocutor mueven las manos algo más de lo que sería habitual. Lo que hacen es tratar de mantenerlas ocupadas para distraer la atención de lo que ocurre realmente. La octava forma para detectar una mentira es cuando se tocan demasiado. Como la mentira incomoda, el cuerpo responde aumentando los gestos que tratan de aliviar la tensión. Por ejemplo, tocarse mucho la barbilla, morderse los labios en exceso, rascarse las cejas de forma obsesiva o pasarse los dedos por el pelo. Siempre que el contexto y los gestos acompañen indicaría que ahí detrás se esconde una mentira. Y la lista sigue, juguetear con la oreja, tocarse o rascarse el cuello, frotarse la nariz, cruzarse de brazos y piernas, etc. La novena forma de detectar una mentira es cuando los pies están inquietos y hay cambios de postura. Los pies bailan, las piernas se cruzan una y otra vez, se evita el contacto físico y la gesticulación parece forzada. Cuando una persona miente, la parte inferior del cuerpo ofrece un montón de pistas sobre lo que ocurre de verdad. Las piernas y los pies son las partes del cuerpo que están más lejos del cerebro, por lo que es difícil mantenerlas bajo control racional. Además, el cuerpo siente una profunda incomodidad, así que no deja de buscar una postura que le proporcione un poco de aritmo. Cuando veas a alguien que no deja de mover los pies y que cambia constantemente de postura, algo raro está pasando. Y la última forma de detectar una mentira y creo yo que es de las más importantes es cuando se altera el discurso. Puede que las palabras queden por fuera de lo que sería el lenguaje no verbal. Pero el tono de voz, el volumen y el ritmo del discurso aportan tanta información como las palabras en sí. Las personas que mienten suelen hablar menos, más despacio y se equivocan con frecuencia. Hacen pausas largas ante una pregunta y dudan más en el momento de dar la respuesta. Y tienen la tendencia de llenar los silencios incómodos que se produzcan durante la conversación. Por último, el tono de voz suele ser más agudo de lo normal, en especial al final de las frases. Espero que les haya gustado este tema del lenguaje no verbal. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!